Sí, continuando con nuestras actividades habituales, este fin de semana vamos a tener la visita de un pastor que hace un tiempo estuvo él acá con su esposa en la zona de Colonia Belgrano, San Carlos, es el pastor Álvaro Michelín Salomón, ahora actualmente está viviendo en Buenos Aires, y este fin de semana, sábado y domingo, viene a San Carlos y, bueno, programamos una serie de actividades aprovechando la visita de él a nuestra iglesia. Claro, una visita esperada. Sí, 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 está programada. Como no tenemos un pastor estable acá en San Carlos, estamos recibiendo visitas de pastores de otras iglesias, entonces, bueno, en el fin de semana que ellos están, hacemos un programa especial de actividades. Claro, para todos los miembros de la iglesia valdense, tanto el grupo juvenil como también los mayores. Sí, sí, para todos. Tenemos programado también un encuentro con los más chicos que están asistiendo a Escuela Bíblica. Y, bueno, como siempre, todas nuestras actividades están abiertas para todo el que quiera asistir. No necesita ser precisamente de la iglesia valdense. Claro. Lucy, ¿cuándo comienza? ¿Qué hora el sábado las actividades con este pastor? Bueno, el sábado a la mañana tenemos pensado acompañarlo a hacer algunas visitas a familias que de pronto no pueden acercarse a la iglesia o que están atravesando algún momento especial. Después a la tarde hay reunión con el grupo de jóvenes. A la tardecita vamos a continuar con las reuniones con jóvenes, adultos, niños. Tendremos un estudio bíblico. Y el domingo a la mañana hay otras visitas programadas y a la tarde a las 15.30 el culto. Claro, ahí sería casi la finalización. Finalizamos, sí, porque ya después viaja a Santa Fe para de ahí volver a Buenos Aires. Claro. Lucy, mientras aquí, bueno, la iglesia sigue, como usted decía, con las actividades, ¿no? En este caso hoy se está brindando el apoyo escolar, se continúa, ¿no?, con todo lo que ustedes vienen realizando. Sí, sí, tenemos apoyo escolar los días martes y miércoles. Se sigue con el grupo de catecismo, el grupo de escuela bíblica. Los jóvenes se están reuniendo periódicamente. Así que todas esas actividades las hacemos acá nosotros, es cierto. Claro. Y de hecho siguen trabajando con algunas refacciones, ¿no?, de la iglesia, del edificio. Sí, sí. Actualmente no se está haciendo nada en cuanto a refacciones, pero, bueno, hay muchas cosas que están haciendo falta. Cambiar algunos techos que ya están en malas condiciones, de galerías. No son trabajos de pronto muy grandes, pero que demandan una cierta cantidad de dinero. Y quiero aprovechar también esta oportunidad para agradecer a la administración central de la iglesia valdense, que colaboró con 8.500 pesos para pagar la obra de gas. Y, bueno, como esa cifra no era suficiente, la completamos con algo de dinero local y recibimos también un subsidio de la provincia, del vicegobernador, de 2.500 pesos. Así que pudimos destinar parte de ese dinero para cancelar la deuda que teníamos de la obra de gas. Estas ayudas económicas por parte del gobierno o por parte de las autoridades provinciales siempre son una gran ayuda, ¿no? Digo, todas las instituciones las reciben gustosos porque siempre están estas cuestiones menores que a lo mejor no se ven así en la comunidad, pero que se necesitan estos empujoncitos, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente a nosotros nos ayuda muchísimo porque teníamos un plan de pago para la obra tanto de gas como de cloacas, que estamos pagando todavía, de acuerdo al alcance de nuestras posibilidades, ¿no es cierto? De contado no podíamos pagarlo y cancelar lo que nos quedaba tampoco. Así que, bueno, con esta ayuda que hemos recibido de caja central pudimos cancelar muchas cuotas y cuando recibimos la ayuda del gobierno decidimos destinar ese dinero para pagar lo que nos faltaba de gas. Y algo nos ha quedado también en caja que veremos para refacciones o lo que sea necesario, más urgente. Claro. Como por ejemplo mencionaba las obras de los techos, ¿no? De estos cambios que hay que hacer de algunas chapas. Algunas chapas, algunas cuestiones de plomería y, bueno, después veremos de encarar la instalación de gas. Eso ya para más adelante, todavía no tenemos pensado, ¿no es cierto?, en eso. Seguro. Y, bueno, aparte, tenemos que ir cubriendo los gastos mensuales que tenemos de teléfono, luz, gastos comunes, ¿no es cierto? Como toda familia, somos una gran familia y entre todos tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer. Contamos siempre con la ayuda de la comuna, agradecemos mucho la ayuda que nos brindan. Así que, no, estamos satisfechos con el trabajo, por supuesto, siempre estamos invitando a toda la gente.